Música Que se fueran de mí, de antobicos Que implique la forma de amarnos Que este amor, tan sin ser bonito Que se fueran de mí, de antobicos Que se fueran de mí, de antobicos Que implique la forma de amarnos Que este amor, tan sin ser bonito Que se fueran de mí, de antobicos Que se fueran de mí, de antobicos Así, dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren de cuatro perdidas Dilo tú, ay, dilo tú Que se enteren de cuatro perdidas Que se enteren de cuatro perdidas Que se enteren de cuatro perdidas Que este amor, tan sin ser bonito Que este amor, tan sin ser bonito Que se enteren de cuatro perdidas 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 Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren de cuatro perdidas 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 Grita fuerte lo mucho que me ama Que se entere que no hablo mentira Cuéntale a él que a ti no te interesa A ti se lo morená que ahora soy amarillera Grita fuerte lo mucho que me ama Grita, grita, grita Que se entere que no hablo mentira Y tiene tu que enseñar Que se entere que no hablo mentira Que se entere que no hablo mentira Que en correnta me despido Porque vamos a caminar Mamacita linda ven y dame un beso Contigo, contigo me quiero casar Grita, grita, grita Que se entere que no hablo mentira 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 Gracias.